¿Cómo se fabrican los colchones Romance Relax? ¿Sabías que pasamos un promedio de 20 a 25 años durmiendo? Es decir, un tercio de nuestra vida disfrutando de nuestro colchón. Pero, ¿sabes qué hay detrás de su fabricación? En este video te mostraremos cómo se hacen los colchones Romance Relax. La mayoría de nuestros colchones están fabricados en espuma flexible de poliuretano. Este es un material celular producido por la reacción de diferentes compuestos químicos, principalmente un poliisocianato orgánico y un poliol, en presencia de otros aditivos. La relación entre ellos le otorga sus características finales. Es el lugar donde toda la magia ocurre. Todo este proceso inicia en los laboratorios, donde nuestros ingenieros químicos revisan las diferentes composiciones que se deben realizar para lograr espuma con diferentes tecnologías y densidades. Una vez tengamos lista la mezcla, pasamos a la máquina de producción de espuma de poliuretano, que está conectada por medio de tuberías a los tanques químicos necesarios para la fabricación de espuma y que a través de un proceso de automatización son mezclados por un agitador que gira alrededor de 4.500 revoluciones por minuto y un sistema de inyección para garantizar un mezclado perfecto de los químicos. Esta mezcla es llevada a una banda transportadora que es capaz de producir de 5 a 6 metros por minuto. Esta espuma pasa a la guillotina para ser cortada y luego pasa a un proceso de curado, donde se debe dejar reposar de 24 a 48 horas para lograr su contextura final. Transcurrido este tiempo, la espuma se traslada a las máquinas de corte para generar las láminas de espuma de los colchones. Una vez listo el interior de nuestro colchón, proseguimos con el exterior, el forro. Este proceso inicia en la máquina colchadora, donde se realiza la unión del politex, la espuma y la tela, para después ser cortada a medida. El diseño de la tapa dependerá de la referencia de cada colchón y manos a la obra. Iniciamos el proceso de confección de las tapas inferiores o superiores y las bandas laterales. Cuando el forro está listo, se procede con el enfundado, que es la unión de la espuma y el forro confeccionado. Si el colchón tiene suavizantes adicionales o también llamado pillows, se pasa a añadir este suavizante y se vuelve a cerrar. Para finalizar el proceso, se pasa el producto al área de calidad para su revisión y luego a la máquina de plastificación para ser embalado y distribuido. El grupo Espumados tiene experiencia de más de 46 años en la fabricación de espuma de la más alta calidad en sus cuatro plantas, ubicadas en Soacha, Medellín, Cali y Barranquilla. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarás más información que te podría interesar, como consejos para dormir mejor o hasta cómo doblar tus sábanas para ahorrar espacio.